bienvenido a la semana culinaria y en esta ocasión vamos a hacer unas chalupas para eso vamos a necesitar unas tortillas de este tamaño que las venden en la tortillería si no tienen de este tamaño entonces lo que pueden hacer es en unas grandes las pueden cortar de tal manera que les queden así pequeñas vamos a estar salsa roja salsa verde esta salsa que vamos a utilizar en la salsa con chile habanero y esta es la salsa asada verde las pueden checar los vídeos en el canal en la semana culinaria de salsas que también vamos a necesitar carne de puerco deshebrada media cebolla y sal al gusto entonces la cebolla la vamos a picar en cuadritos y la vamos a reservar para ahorita ya que tengamos nuestro aceite caliente ahorita les voy a mostrar cómo se prepara si es muy sencillo estas chalupas son de puebla y no las enseñó mi mamá porque ya vivió durante algún tiempo allá en puebla y este son típicas de allá ya ven que puebla tiene muchos muchos platillos deliciosos y uno de ellos es este entonces vamos a vamos a formar que terminemos de partir nuestra cebolla ok ya nada más estas que están por acá lo partimos y la reservamos con sus manitas bien limpias hay que tener mucho cuidado al hacer este platillo porque se maneja aceite caliente pero son rapidísimas de hacer bueno ya tenemos nuestro wok con aceite caliente ahorita vamos a ver si esta caliente no todavía le falta un poquito ahora si vamos friendo nuestras tortillas vamos haciendo unas 4 vamos haciendo unas 4 ven de un calo freímos la tortillita se va a inflar asi muy bonito y lo reservamos aquí a mi y vamos poniéndole salsa verde y estas dos que sean rojas luego vamos a ponerle su cebollita y luego le vamos a poner su carne de puerco ¿si? son unas tiritas nada mas de carne de puerco ajá pues llegamos a ya quedo listo ya quedo listo ya quedo listo vean yo quería que vieran que ricas las chalupas solamente a saborear y ya quedaré y y y y y